Ay que alegre esta chumato, ya comenzaron las fiestas Van llegando los norteños, en bolitas camionetas Ojalá y la pasen bien, la familia está contenta Ay que bonito se siente, cuando llegas con tu gente Me resalta el corazón, y le doy la vuelta al pueblo En una troca del año, le subo a todo al estéreo Poco antes de que amanezca, ya se oye tocar la banda Por las calles de mi barrio, ya comenzó la parranda Con la banda van bailando, viudas, solteras y casadas Ay que irá la cabalgata, preparen la caballada Se oyen cascos de caballos, de toda esa rancherada En la capilla del pueblo, nos esperan con la banda Ay que bonito caballo Ese trieto percherón, lo llevan bien arreglado Es el que monta el patrón, que bonita cabalgata La del señor del perdón, el mérito 3 de mayo Se vive con emoción Por las calles del barrio, ya pasó la procesión Todo el mundo va gritando Viva el señor del perdón En el diosco de la plaza, está tocando una banda Ya va llegando mi gente, de toda esa rancherada Ay que bonito te mira, tanta gente enamorada Ya está quemando el castillo, ya me voy a retirar Ya con muchas desveladas, ya me voy a descansar No va a salir el toro, si me vuelva a revolcar Señores al despedirme, siento ganas de llorar Ojalá Dios me permita, regresar a Michoacán Ay que bonito celebrar, la fiesta en Cojumatlán No va a salir el toro, si me vuelva a salir el toro, si me vuelva a salir el toro